1, ahora si le acomodan, arrancan las competidoras de la sexta competencia, la partida es pareja, salta rápidamente el 2, Pray For Snow a tomar la punta, ataca de Conry Rulli por la parte externa, la número 7, la llega a Western Town, que es la que desplaza en el cuarto por la baranda, aparece Dancy's Star Tour, luego trata de movilizarse el 8, la llega a Fever, dejando un poco más atrás a la número 5, la llega a Lily Pat Lake, en el penúltimo está la número 6, How the Bow Fresca, mientras que la número 9, Silver Persuasion, se quedó en la última colocación, por la parte interna, Dancy's Star Tour, por el centro está la llega de Conry Rulli y por fuera Western Town peleando la punta, en el cuarto aparece el 2, la llega a Pray For Snow, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Eiffeli, es la sexta competencia de la tarde, dominando el 1 por la parte interna, sigue la presión del 7 por la parte central de la cancha, domina Dancy's Star Tour por la baranda, presiona la llega de Conry Rulli por segunda línea y viene volando, el 6 por cuarta línea, el 6, la llega a How the Bow Fresca, inmensa, sorprender en la sexta, ganó How the Bow de Fresca número 6, en el segundo, el 1, Dancy's Star Tour, tercero de Conry Rulli, cuarta para Western Storm.